El Campeonato Nacional de Autocross retomó su actividad este domingo con el desarrollo a la segunda fecha de la temporada 2022. La competencia se realizó en pista Rally PZ en Pérez Celedón y donde destacó la participación del piloto José Ricardo Quirós como ganador de la categoría La Mayor 8 cilindros. La actividad fue organizada por la Asociación Deportiva Autocross en Acción y avalado por la Federación Costarricense de los Motores. Contó con la respuesta de los aficionados de la zona y se reportó un ingreso cercano a las 2.500 personas quienes disfrutaron de los piques y del desempeño de los vehículos en el barro. Alejandro Rodríguez, presidente de la Asociación Deportiva, indicó que se tuvo un buen clima, estuvo fresco y la pista se comportó muy bien para el primer hit. Luego de la cuatro cilindros se empezó a complicar aumentando la exigencia para los pilotos. En el primer hit de ocho cilindros tuvieron tres carros pegados. Para las segundas largadas tuvieron que intervenir un sector del trazado y recortar para poder darle fluidez a la prueba. Esto atrasó un poco pero aún así se disfrutó una excelente fecha. En la rama de los ocho cilindros Quiroz regresó a la victoria en una fecha en la que se le dieron las cosas para dejarse el primer puesto en el vehículo 1. El segundo lugar fue para Marvin Rojas en el carro 6 y tercero la dupla de Eduardo Delgado y Frederic Cubero en el auto 38. En los seis cilindros el podio lo integra en el equipo de Jairo Solano y Gustavo Maña en el vehículo 13, seguidos de Carlos Chávez con el número 60 y tercer puesto para Ricardo y Donald Araya en el carro 44. Daniel y Greivin Núñez en el vehículo 65 se dejaron el primer puesto en los cuatro cilindros, segundo puesto para el equipo número 7 de Luis Murillo y José Mario Artavia. La tercera casilla fue para Luis Jiménez en el vehículo 72. En la categoría libre destacaron los Núñez seguidos de Quiroz y tercer lugar para Jairo Cordero en el auto 572. Este 2022 el campeonato nacional de autocross se compone de solamente tres fechas, así las cosas la final queda programada para el 20 de noviembre en San Carlos. La organización valora la posibilidad de hacer la fecha el sábado 19 por la tarde. Esto se comunicará en las próximas semanas.